Bienvenidos a Tamaris, hogar de muchas criaturas extrañas y maravillosas. En tiempos de paz, los elfos cantan odas en las orillas de sus arroyos, los orcos cazan en las montañas y los ríos y los humanos labran los campos de las llanuras. Y eso no es todo. Si sabemos dónde buscar, podemos encontrarnos con grupos nómadas de sátiros, alguna manada de Tabrosi, podemos ver algún goblin volando sobre un guiverno o algún celestial sobrevolando el pico de la blanca. Estas y otras razas enriquecen la población de Tamaris. Pero no siempre fue todo pacífico. Siglos de guerra y conflicto oscurecen nuestra historia. Los dioses nos abandonaron hace muchos siglos. La mayoría de los habitantes de Tamaris se olvidaron de su existencia, al igual que de las profecías de la piedra de Augur. Por eso es que nadie estaba preparado para esta catástrofe. Muchas cosas sucedieron a la vez durante la noche de las estrellas ardientes y todavía no sabemos cuál fue el causante de todo o si fueron muchas cosas que se alinearon para sumir a Tamaris en una terrible oscuridad. Nuestros guerreros siguen cegados por esos rencores. A pesar del tratado de Saedmon, que trajo la paz a Tamaris hace 20 años. Pero en esta noche, todos esos rencores deben ser olvidados, porque hoy, en la noche de las estrellas ardientes, todas las razas de Tamaris deben volver a unirse para enfrentarse a un enemigo común. Todo pareció empezar con la erupción de un volcán submarino que hizo que lluevan estrellas ardientes sobre toda Tamaris. La oscuridad ha caído. A la vez que una neblina traicionera extraña y familiar a la vez sumió a la tierra en una terrible oscuridad. En ese momento, el enemigo surgió de esta oscuridad como la profecía predijo. Los oscuros salieron de gritas que se abrieron en la tierra, sembrando el terror en toda Tamaris. Pero los oscuros no vinieron solos. Porque una criatura aún más terrible de todo lo visto hasta ahora, surgió de la niebla frente a la mirada aterrorizada de nuestros seres. Después de siglos de que hayan desaparecido junto a los dioses, un dragón volvió a aterrorizar a Tamaris. Y no cualquier dragón. Se trata de Firamar, el dragón de fuego. Una de las criaturas más poderosas que Tamaris o cualquier otro continente hayan visto jamás. En el año 1196, la llamada de los dragones sacudió la tierra y la gente de Tamaris finalmente reconoció a su enemigo común. Ahora, más que nunca, Tamaris necesita a sus héroes. Es nuestra tarea descubrir qué está pasando y buscar la forma de devolver la paz a Tamaris. Solo olvidando nuestras viejas peleas y uniéndonos, podemos lograr este objetivo. Debemos explorar esta neblina, expandir nuestro territorio para salvar a los habitantes sitiados de Tamaris y derrotar a las zordas de oscuros que ocupan sus aldeas. Los aldeanos agradecidos seguramente nos recompensarán. Para esto, debemos derrotar a las patruchas oscuras que aparecieron en la noche de las estrellas ardientes y a las criaturas oscuras que son los habitantes originales de este continente, pero ahora están bajo el control de los oscuros. Nuestro siguiente paso es descubrir qué pasó con las bestias gigantes que parecen estar bajo una maldición que los ha convertido en monstruosos pégimos y encontrar una forma de purificarlos, para que salgan del control de los oscuros y vuelvan a luchar a nuestro lado. Una vez que las bestias estén con nosotros y las fuerzas oscuras hayan sido mitigadas, podremos recuperar los pasos que las hordas de oscuros están ocupando para poder avanzar a las siguientes regiones y seguir ahí nuestra tarea de recuperar el poder de Tamaris hasta que logremos alcanzar al más terrible de los Begemors, uno de los principales causantes de toda esta tragedia, el dragón del fuego. Guerreros, únanse a mí y síganme en esta aventura, sólo los más fuertes podrán llegar hasta el centro y juntos podremos cumplir con nuestro objetivo de liberar a Tamaris de la oscuridad en la que está sumida.